Quienes estén a favor, a favor levantar la mano. Con los votos de siete de los nueve diputados que conforman la Comisión de Economía, se aprobó un dictamen favorable parcial a un pliego de reformas a la Ley de Protección al Consumidor, presentadas en marzo pasado por el órgano ejecutivo, como parte de varias medidas para hacer frente a la creciente inflación internacional. Los diputados consideran que con estas reformas se armoniza la protección al consumidor con la Ley de Procedimientos Administrativos. El objetivo principal de la reforma es poder homologar con la Ley de Procedimientos Administrativos. Se están abordando varios temas que estoy segura van a ser de beneficio para la protección de los consumidores. Dentro de la Defensoría, cuando hay un conflicto, se genera un proceso. Y este proceso va a determinar si al final el consumidor está en la razón o no. Entonces yo creo que el dotar de esta reforma a la Defensoría del Consumidor, pues le estamos generando una ley más moderna. ¿Cuáles son los puntos que destacan las reformas a la ley? Orientación de los fondos que generen las multas impuestas por la Defensoría del Consumidor. Estos serán trasladados a Hacienda, quien posteriormente asignará el 50% de lo recaudado a la Defensoría del Consumidor. En algunos puntos creo yo que medianamente han quedado superados con algunas de las cosas que se plantea modificar, específicamente el tema inconstitucional que traía la propuesta inicial en cuanto a la recaudación de los fondos provenientes de las multas. Se modifica porque hoy ingresa al Fondo General y luego se traslada a la Defensoría. Sin embargo, la deputada del FMLN cuestionó el motivo por el que fueron retirados del proyecto de ley artículos encaminados a regular las tarjetas de regalo, conocidas como gift card, así como las propinas y cobros por estacionamientos, contempladas inicialmente en la propuesta presentada por el Ejecutivo. Sí creo que es retroceder en algo que yo veía bastante positivo, eliminar todo el desarrollo que había sobre temas específicos. Y ahora teniendo la oportunidad, lamento mucho que se vaya hacia atrás. Hablo del tema de los estacionamientos, no sé los motivos. Me imagino ustedes, obviamente como proponentes de eliminar todo eso, tienen los motivos en el tema igual de las gift cards. El diputado Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas, argumentó que los temas seguirán en discusión en la Asamblea Legislativa, pero en diferentes comisiones. El artículo 12a, el que se estaría modificando y que se estaría sacando de este proyecto, no es que se saque porque no se va a trabajar en él, sino que se saca porque ya se está trabajando en la Comisión Financiera. Y así los temas sucesivos, temas que, digamos, le competen a la Comisión de Trabajo, ejemplo, tema de propinas. El dictamen parcial de la Comisión de Economía podrá ser presentado hoy para su aprobación en sesión plenaria. Walter Bioa, TCS Noticias.